Las manos en la masa, estos son los precisos instantes en que agentes de la Dirobe intervienen en un taller clandestino donde se desmantelaban autos. Fueron capturados en el preciso momento en que iban a desmantelar este auto station wagon color blanco. Te he radicado su número de serie, eh. Te he radicado. Es sin motor. Sin placas. Se había robado, ¿no? ¿Qué fecha? 8 de enero. 8 de enero. 8 de enero, 2014, 2015. ¿En dónde? Independencia. 8 de enero. Sí, el día de ayer hemos recuperado 13 vehículos, de los cuales un vehículo ha sido intervenido en un taller de mecánica en Zapayal, donde tenemos dos personas detenidas. Asimismo, en el interior hay dos vehículos en investigación con los números de serie radicados. Los intervenidos, David Omar Marcañao Pahuacha, de 27 años, y Zenón Michael Flores Rojas, de 23, manifestaron ser simples mecánicos y trabajar en el lugar. El día de ayer la policía ha logrado recuperar ese auto Yaris rojo que podemos observar ahí, en ese lugar. Este ha sido recuperado en la zona de Elvira García, en el distrito de Lima, a las 10 y 43 de la noche. De lo mismo modo, ese Kia negro que está en el otro lugar, ha sido recuperado en la cuadra 6 de la avenida Huánuco, en La Victoria. Sí, dentro de los vehículos solicitados son el Toyota, la Nissan, Hyundai, y en cuarto lugar están los más robados, son los Kia. Mientras que estas otras autopartes fueron halladas en una vivienda en Santanita, aquí se detuvo a Ángel Aldo Valero Payano. Tableros, timones, puertas y todo tipo de accesorios, todo valorizado en más de 70 mil soles, que tenían como destino los mercados informales, como San Jacinto en San Luis, y la 50 en Independencia.